Se está viviendo con una gran expectativa, nosotros llegamos a ordenar algunas cuestiones del club que son organizativas a las 9 de la mañana y ya había mucha gente tomando en cuenta que la prueba arranca a las 13 horas, ¿no? Así que sí, se vive con mucha expectativa y bueno, ya están reanciosos los chicos para arrancar la prueba. Es algo muy muy importante para ellos, ya que un club de Buenos Aires venga a tu lugar de origen, a Neuquén, para que se puedan probar los chicos, es muy bueno. ¿Cuántos son los chicos más o menos que ya han inscrito aquí? Sí, alrededor de 450, esperamos más o menos que por los chicos, las personas que nos han llamado de otras localidades que vamos a llegar, vamos a superar los mil chicos. Nervioso, ayer, todo el día, anoche, nervioso, para poder traerlo a él. Hoy tempranito, levantamos tempranito y bueno, con todos los nervios encima. ¿Papá, también lo mismo? Mucho, la verdad que mucha ilusión, ajalá que a todos les vaya bien. Nosotros somos hinchas de Vélez, fanáticos de Vélez, mi hijo, viene a probar. Vení, vení, contá. Ahí está. Así que bueno, también no pudo dormir anoche, también la desesperación por venir hoy. Bueno, a probar. No, me desperté hoy a las ocho, muy emocionado por hoy. ¿De dónde vienen? De acá de Neuquén. ¿En qué barrio están, papá? San Lorenzo. Sí, somos barrio San Lorenzo, entrenan en el club Maronesio. Para ustedes es también complicado, ¿no? Es muy complicado, sí, pero bueno, es un esfuerzo, hay que hacer, con los hijos hay que hacer lo que sea. Contame, ¿desde qué hora que están acá? Desde las nueve y media. ¿Desde qué hora están? Desde las nueve y media. Nueve y media, chicos, pero empiezan a la una a jugar. ¿Cómo puede ser tanto? Vinimos a hacer la fila para que lo anotemos. Ah, y había mucha gente cuando vinieron. No, no tanta. ¿Cuál es el jugador el que ustedes más admiran de él? El Pitti. El Pitti. Pitti. Messi. Messi. Pitti. El Coca. Pitti. ¿Qué va a pasar si ustedes quedan seleccionados para el club millonario? Nosotros nos iríamos a Buenos Aires y sería como un sueño cumplido. ¿Un sueño tuyo cumplido? Un sueño mío sería cumplido, sería irme a River y visitar a todos los jugadores. Bien, ¿y de qué jugás vos? Yo voy a atajar. Vos vas a atajar. ¿Y dónde jugás en la semana? ¿Dónde practicás? Juego acá yo. Juego acá. ¿Sos del club? Sería un sueño entonces. Sí, será. ¿Te vas a animar a irte a Buenos Aires? Queda lejos. Sí, queda lejos, sí, pero hoy quiero irme a hacer nomás. ¿Y cómo fue anoche? ¿Lograste dormir esperando este día? Sí, pude ya. Sí, yo soñé con este día ya. ¿Qué dice la familia? Mi familia está muy contenta. Me quiere y me apoya todos los días. ¿Te pasa lo mismo? Sí. ¿Pudiste dormir anoche? Sí. Sabías que esta prueba de hoy es muy importante, ¿no? Sí. Me imagino que sos de River también. No soy de Boca, pero igual vine. ¡No soy de Boca! ¡No! 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 ¡No!